Soy Rosa María, quiero preguntarle a estas tres eminencias. ¿Vale la pena hacer un cambio después de tantos años y que ya el cuerpo está dañado? Si vale la pena, ¿verdad que me pongo de bonacer? Muchas gracias, buen día. ¿Hacer un cambio cuando el cuerpo después de todos estos años ya está dañado? Déjame comentar experiencias de personas. Yo tuve una señora que... Sandra, te mando saludos Sandra, tú sabes quién eres. Que ella fue obesa toda su vida, medía un metro cincuenta y ocho, pesaba, nunca bajó de cien kilos, todos sus órganos dañados. Y cuando empieza a seguir estas recomendaciones de bajar la cantidad de carbo y reemplazarla por estas grasas saturadas, saludables que estamos hablando, ella con exámenes en la mano revirtió hígado graso, bajó de noventa kilos. Entonces el cuerpo tiene una capacidad de sanar impresionante. Un hígado graso, el 33% de la población en Chile tiene hígado graso y eso es por exceso. O disfruta de carbohidratos, en este caso es carbohidratos, la gente come pocas frutas. El cuerpo, cuando le das las condiciones, reacciona súper rápido, así que no pierdas la esperanza. Si querías entrar en la parte más médica. Antes de decir... Médica no. Bueno, también hay un componente muy emocional en su voz, porque el hecho de que te digas si vale la pena, está significando de qué es lo que te... Vale la pena. Claro, obvio. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Como para no despertarte en la mañana así risueño y entrar y... Hola, buenos días, vida, aquí estoy. Gracias, gracias, gracias. Claro, gracias, gracias. Vamos para allá, aquí estamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, ese chip es importantísimo en las personas. De hecho, es lo que te mantiene vivo y sano. Ahí está la realidad. Tú sabes que el bajar, el sacar las grasas, que ojo, esa es la dieta de moda. La dieta de moda partió hace 40 años, en 1980, cuando se inventó esta pirámide y la USA de Estados Unidos saca las grasas y las reemplaza por grano. Hemos comido en los últimos 3 millones de años proteínas, grasas y frutas cuando había disponible. El bajar las grasas en la alimentación tiene impacto en la depresión. No es raro que en Chile, que somos bien papistas para hacer las cosas, cuando dicen no comas grasas, porque las grasas se meten en grasas. No comas grasas. Y el efecto secundario, la gente llega por el peso. Yo quiero bajar de peso, quiero ser flaco. Pero lo que les pasa a las personas es que empiezan a seguir estos protocolos de bajar el azúcar. En general, cuando hablamos de azúcar, hablamos de las papas, tallarines, pan, etc. Todo lo que se convierte en azúcar dentro del cuerpo. Exactamente, de aquí para abajo. El efecto secundario de ellos, y son comentarios que uno puede leer, son mejor humor, ando más creativo, ando menos cansado, ando más divertido. Gente que ha bajado el estrés, y tiene que ver cómo nuestro cerebro, que es grasa, necesita la grasa, que se la sacamos. Yo creo que la depresión y toda la onda que hay en Chile, que las grasas son... Más allá de la grasa o no grasa, quizás lo que hay que comprender y volver es a esa adicción que menciona Pedro. Un descontrol. Lo que nos lleva al descontrol es que estamos olvidados de lo que somos. Nosotros somos naturaleza. El ser humano partió y es parte de la naturaleza. La naturaleza no tiene alimentos procesados. Ahí cuando uno pesca una palta, como lo he dicho varias veces, mira los ingredientes y palta. No hay otra cosa, no hay cinco líneas de ingredientes para llegar a algo parecido a la palta. ¿A qué voy? Ese olvido es lo que nos tiene enfermos. Es el olvido que se agrava con una adicción a los azúcares, a nivel cerebral, que nos lleva a consumir eso a cada rato. Hoy me ando desmayando, necesito algo dulce. Eso es un signo de adicción. ¿Te parece a necesito un puchito, necesito esto otro? Por cierto, entonces, ¿cómo contrarrestar una adicción mostrándole otra alternativa, un camino más eficiente como fuente energética a ese cerebro? Sacarlo de buenas grasas es una opción. De buenas grasas es el detalle. Y empezar a relacionarnos adecuadamente con ese alimento va a permitirnos recordar que ya pierde el sentido el ser gordo, lo que nos duela en las rodillas, pierde el sentido y ya no necesita ese propósito, no necesita estar. Si algo pierde el sentido, ya no requiere estar. Y como bien decía Sergi, la vida es impermanencia, es cambio constante. Lo que no cambia no está vivo. Entonces, ¿vale la pena cambiar a cualquier edad? Por supuesto que vale la pena. Cambiar es vida. Cambiar es lo que requerimos. Es lo que nos está pidiendo algo, esa tincada que estamos teniendo todos de querer cambiar, de que vale la pena. Sí, vaya que sí. Este es el momento, no hay que cambiar después. Es hoy, cuando le hace sentido. Y hay un camino factible para hacerlo.